Continuamos con temas judiciales y es que para este viernes se programó la audiencia inicial en contra de cinco personas implicadas en el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán, entre ellos el ex tesorero del partido Arena y el expresidente Antonio Saca. Juan Castro llegó al juzgado segundo de paz de San Salvador, acompañado de su abogado y su hijo, el ex diputado Johnny Ruizol, para conocer la acusación que pese en su contra. Él y cuatro personas más son implicadas por la Fiscalía General de la República del desvío de 10 millones de dólares donados por la República de China-Taiwán, entre octubre del 2003 y abril del 2004. Los fondos destinados para la ejecución de proyectos en beneficio de los damnificados de los terremotos del 2001. El dinero habría sido desviado, pues no fue ingresado ni registrado en la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo. El delito por el cual fueron intimados tres de los cinco es lavado de dinero. Yo lo que tengo que decir es que el proceso va a determinar si existe fundamento para justificar la acusación, ¿verdad? Así es que prefiero que lo determine el proceso. ¿Por qué cree que lo están avisando? Esas conjeturas preferiría no hacerlas, ¿verdad? Yo creo que lo importante es someterse al proceso y será el proceso el que diga, ¿verdad? A los tribunales también llegó el abogado Arturo Mason, en representación de Gerardo Antonio, quien se encuentra fuera del país. Por tal razón, su intimación se realizará este jueves, mientras que en el sector 9 del penal de la Esperanza fue notificado el expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Primer mandatario del país condenado por actos de corrupción. No nos han intimado, no tenemos conocimiento. O sea que ahorita solo intimaron al señor Wright. Y nosotros justificamos una no comparecencia de él. Según el requerimiento, el expresidente Francisco Flores recibió donativos en cuatro cheques. Estos fueron endosados y depositados a una cuenta a nombre de la Asociación Centro de Estudios Políticos, doctor José Antonio Rodríguez, en donde Balceretti fungía como representante legal de la asociación. Los 10 millones o una buena parte de ese dinero habrían sido utilizados para la campaña electoral de Elías Antonio Saca. El presidente Antonio Saca, él fue notificado ayer a través del auxilio jurídico que prestó a centros penales, fue notificado en el penal de Mariona. La fiscalía solicitó al juzgado instrucción formal con detención provisional contra Antonio Balceretti, Elías Antonio Saca y Juan Castro, y sobre seguimiento definitivo a favor de Francisco Flores y Mauricio Samayoa, debido a que ellos ya fallecieron. Este viernes se realizará la audiencia inicial. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y vía Twitter, el exdiputado y fundador del partido en formación Nuestro Tiempo, Johnny Wright, se refirió al proceso que enfrenta a su padre. Lo citamos a continuación. Toda institución debe actuar con base en la ética y la independencia. Mi padre ha sido mi mayor ejemplo de rectitud y honestidad. Nos apegaremos a la ley con la verdad por adelante, haciendo y diciendo lo correcto siempre, enfatizó Wright Sol. Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.